Pero no, yo no creo que eso es protesta, eso me parece que es realidad, ¿no? Es una, es una, al menos la visión de uno sobre algo, ¿no? Es un cuestionamiento que vos te podés situar, pero no es protesta. Protesta, me parece que está pasada de moda la protesta. Bronca porque no, es verdad, la concha de tu hermana. O sea, ya no va, no, pero quiero muchas cosas, pero no es por eso, no es por él. Fue un ejemplo de una época, sí. Pero no hay canciones protestas, son canciones que van directas a un lugar. Puede ser que no sean complacientes con lo que dicen los idiotas o otro tipo de gente, pero no sé, es también una forma de ver las cosas. Quiero decir también...